Sí, Sancherete es una oportunidad histórica, ¿no? Histórica de medirte, de enfrentarte al mejor equipo del planeta, que Leo Messi, pues, quise a Gran Canaria por primera vez en partido oficial, y competir, ¿no? Competir con cierta dignidad, calibrar las opciones que tiene este equipo ante el mejor equipo del mundo, marcada por las ausencias, David Simón, Hernán, Vicente, Montoro, con Roque lastimado, pero bueno, son 90 minutos y lo importante es que una cita histórica, 15 años después vuelve el Barcelona a Gran Canaria y ver a ese tridente diabólico a los Luis Suárez, Messi y Neymar, pues, es para disfrutarlo, vivirlo, y de partir de ahí, pues, espero que sucede, siempre con la mente de Neyvar y Getafe, que son los verdaderos duelos de interés para salvarte y vivir el descenso.